Vamos a hacer más la vacancia, vamos a comprar más cerveza, vamos a hacer un poco de guayadilla, temprano guayadilla. Vamos a hacer la vacancia, vamos a comprar más cerveza, vamos a comprar más cerveza, vamos a comprar más cerveza, vamos a comprar más cerveza. Somos un nuevo movimiento con ideología tropical. Cambiaremos todas las bailatas existentes en el Paraguay. Queremos fiesta todos los días, mujeres desnudas y nada más Queremos fiesta todos los días, mujeres desnudas y nada más Somos una nueva raza, un nuevo estilo nacional Aunque estaremos ciudades cantando verdades y haciendo bailar Queremos joda toda la noche, aunque mañana haya que trabajar Queremos joda todas las noches, aunque mañana haya que trabajar Por eso come y deja comer y nunca llores por una mujer Por eso vive y deja beber, suéltate todo y agarra el ritmo y baila así Un gran saludo a Don Sabroso y sus gordos borritos Somos un nuevo movimiento con filosofía sexual Hagamos el amor y no la guerra, no importa el momento y no importa el lugar Ey, no tengas vergüenza si somos humanos y es natural Ey, no tengas vergüenza si somos humanos y es natural Soy solo un apasionado que no es lo mismo que ser calentón Soy un chapado a la antigua, te llevaré flores hasta tu balcón Pero a la madrugada veremos como tiembla tu viejo colchón Pero a la madrugada veremos como tiembla tu viejo colchón Por eso come y deja comer y nunca llores por una mujer Por eso vive y deja vivir, suéltate todo y agarra el ritmo y baila así Y ya no quiero ser como el pibe que se va al mediodía y te espera en la esquina Para salir a jugar, para salir a pasear y hasta te quieres escuchar Ya oh, ya oh, ya ahora ya no soy, wow, la que tomara vino en cartón Ya oh, ya oh, ya ahora ya no soy, el boludo que cantaba en tu balcón No me quedaron y no les creí Tu foto besándole a mi correo No podía creer, mala visión sea poder o poder de mí Y sigo siendo como el perro que se acuesta entre los muertos Y vive cada vez que vos me das un beso Ya oh, ya oh, y ahora ya no soy, wow, lo que tomaba a mí no es perdón Ya oh, ya oh, y ahora ya no soy, el boludo que cantaba Ya oh, ya oh, y ahora ya no soy, wow, lo que tomaba a mí no es perdón Ya oh, ya oh, y ahora ya no soy, el boludo que cantaba en mi lugar Me soñaron los perros, yo volví a ver, yo volví a ver Estuvimos presentando, mucho Ah, ah, vamos a ir a, ah, ah, el remixero Ah, ah, mucho más flow del remixero Se te tapó la joya y preguntan quién es el cocinero Quién hizo el ritmo y quién diablos es el remixero Los que vinieron oyeron y aprendieron Y ahora dicen que lo hicieron Voy a hacerse lo que es de César Vamos a poner la carta sobre la mesa Con el repito que no te merece Vengo a buscar lo que me pertenece Y la cúbra te lo interese ¿Cuál es el lío? No lo tomes como un desafío Es que lo tuyo es tuyo pero lo miro es mío A la tierra se le muere un lío Y es que cuando suena el río Y además en el camino Como en la luna fue lo primero en planta bandera Sacatecha recto y puse y te conociera Contraatacando estamos en la nueva era Y no fuera por los fallas estaríamos bajo tierra Aguanta que llegó Tu papá Soporta que volvió Tu papá El hijo quiere enseñar al papá Pero yo soy el remixero Y papá Aguanta que llegó Tu papá Soporta que volvió Tu papá El hijo quiere enseñar al papá Pero yo soy el remixero Y papá Voy a botarla, a razarla, a sonarla Vengo disparando como si fuera mala Y si se repala Lo enterramos con bala Acá no lo diré, estoy sin escala La chiquita flow corre por mi nena En mi desayuno, mi amor, soy mi cena Ya tú sabes que comanda el tema Es el remixero bien duro y sin pena Cuasi conozco de un men En la arena pova de medirte conmigo men En la calle o en la disto no hay problema Si quieres ver men Te veo el flow aquí o es donde temen Aguanta que llegó Tu papá Soporta que volvió Tu papá El hijo quiere enseñar al papá Pero yo soy el remixero Y papá Aguanta que llegó Tu papá Soporta que volvió Tu papá El hijo quiere enseñar al papá Pero yo soy el remixero Y papá Tu papá Tu papá Tu papá Tu papá Y papá Que cosa 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 hermosa Parece vanidosa También parece cariñosa Cuando lo mueve se nota que goza Meneando es una diosa Y lo mueve pa' un lado y pa'l otro Y lo mueve pa' un lado y pa'l otro Y lo mueve pa' un lado y pa'l otro Provocando un alboroto loco Lo mueve pa' aquí Lo mueve pa' allá Lo mueve pa' aquí Lo mueve pa' allá Ella menea Menea Menea, menea, menea Menea, menea, menea Lo mueve pa' aquí Lo mueve pa' allá Lo mueve pa' aquí Lo mueve pa' allá Ella menea Menea, menea, menea Menea, menea, menea Los verduleros Quien dijo que se acabó La fiesta apenas comenzó Quien dijo que se acabó La fiesta apenas comenzó Con los verduleros Noches de solteros Para todas las mujeres Que les gusta el caramelo Lero, lero Lero, lero Para todas las mujeres Que les gusta el caramelo Lero, lero Lero, lero Para todas las mujeres Que les gusta el caramelo Que cosa, que cosa, que cosa Que cosa, que cosa, que cosa Que cosa hermosa Parece vanidosa También parece cariñosa Cuando lo mueve se nota que goza Meneando es una diosa Ella siempre se divaga en Tick tock, tick tock, tick tock Viva siendo macanada en el Tick tock, tick tock, tick tock Con Instagram no le alcanza y baila Tick tock, tick tock, tick tock Se pasa la cuarentena en el Tick tock, tick tock, tick tock La cámara para ella es solita, solita Ella se arregla, se pide la boquita Me como esa boquita, boquita Ya se que ella es para mi Tick tock, tick tock, tick tock Báilame ese pasito, cito, 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 cito Moviendo ese culito, lito, 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 lito Deja amagotadito, tito, 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 tito Se pone churro y le da play a su Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock Cuarentena encerrada en su Tick tock, tick tock, tick tock, tick A mi me encanta mirarla en el Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock Pero nunca se canta ella del Tito, Tito, Tito Tecladito con gustito Más imáquilo, que está para más Le gusta la cervecita y el Tito, Tito, Tito Se pone su tanga sexy pa'l Tito, Tito, Tito Ella baila y se menea en el Tito, Tito, Tito Ya la mire y me caliento su Tito, Tito, Tito La cámara para ella solita, solita Ella se arregla, se pide a la poquita Me conozco poquita, poquita Ya sé que ella es para mí Ella me contó que no sabe danzar Que todavía no entiende la manera de bailar Podés estar tranquila, yo te voy a enseñar Más fácil en la vida, fácil se te va a pegar Te vas a quedar loca y vas a lo que hacer Si no aprendes me llamas y bailamos otra vez Préstame atención que ya va a comenzar No hay muchos secretos, me tienes que acompañar Es fácil recordar, difícil de olvidar Y ahora todos juntos nos ponemos a bailar Es fácil recordar, difícil de olvidar Norita y la cachorra te enseñamos a bailar Salí de acá y no vuelvas más Sabes que no te voy a perdonar Si te acepté fue porque ayer Juraste que me ibas a querer Ahora no me vengas a decir Que es un cuento lo que dicen por ahí Que es un chisme normal de la vecina No me niegues, esta vez ya te vi Que una vez te acostaste con el badulaque De ese tipo a que pedías que lo escarche Que era un tipo sincero y que daba dinero Pero resulta que ahora no es sendero No fueron tus excusas y ahora por ilusa Te das cuenta de que hay alguien de por medio Te lo canta la banda de tu hermana A las mismas amigas sin remedio Y ahora comentan que vos no sos la misma Que ayer te haces muy de la crema Y ahora la recatarán No se la pina y no sabes que todos Comentan cómo te mueves No se la pina y no sabes que todos Comentan cómo te mueves Y suena la banda Es tu banda Es mi banda Es la banda de tu hermana Tu hermana Tu hermana Lo original Me duele el corazón Mentirosa Me contó un pajarito ¿Tienes como un pajarito? Ay que ya tienes otro amor Que ya tienes otro amor Que salí sin tomasito Y tomas whisky con dalgón Con dalgón Ay me contó un pajarito ¿Qué contó? Que te vieron por ahí Que te vieron por ahí Que te vieron por acá No te hagas la bonita Porque yo fui el que te vi Por eso ahora te digo yo Ay no te hagas, no te hagas Por eso ahora te digo yo Vos sos lo mismo que tu hermana Por eso ahora te digo yo Ay no te hagas, no te hagas Por eso ahora te digo yo Agárrame el pajarito Yo te vi, yo te vi Agárrame despacito Yo te vi, yo te vi Agárrame el pajarito Yo te vi, yo te vi Aunque sea un poquito Yo te vi, yo te vi Y ya piro que tu me hagas La esencia Que te enamora Es el saxo romántico Solo para ti Solo para ti Sabes que hoy apuesto lo sé Tus abrazos se ven Que son sin ganas Sé también que te escondes Y sé que tus ojos se ven Llenos de lágrimas Y aunque lo quieras ocultar Sé que el brazo a torcer No vas a dar Pues tu orgullo puede más Mucho más, puede más Te conozco bien y sé Nunca lo vas a reconocer Que te mueres por volver Otra vez quiero volver Apuesto a lo que quieras Que me extrañas Orgullosa no me engañas Apuesto a lo que quieras Que tu almohada Mi nombre llama Apuesto a lo que quieras Que me extrañas Orgullosa no me engañas Apuesto a lo que quieras Que tu almohada Mi nombre llama La esencia Que te elabora Es Chica no sientas temor Amame quiero yo sentir tu calor Chica no sientas temor Amame quiero yo sentir tu calor Como sacarte de mi mente si no puedo Como amarte si no estás conmigo Te extraño en las noches y tengo miedo O sea si no estás yo me muero Chica no sientas temor Amame quiero yo sentir tu calor Chica no sientas temor Chica no sientas temor Amame quiero yo sentir tu calor Chica dime como puedo yo vivir Con este dolor que atormenta mi vida Sigo recordando el instante que nos conocimos Cada momento que juntos vivimos Solo una mirada bastó para amarte Abri tu corazón solo y dame la llave Deja que este amor fluya como la vida Y no como un ave que vuela a escondidas Si te falle pido perdón Si me da miedo es por tu amor Si te falle pido perdón Si me da miedo es por tu amor Como sacarte de mi mente si no puedo Como amarte si no estás conmigo Te extraño en las noches y tengo miedo O sea si no estás yo me muero Y con todo el sentimiento Yo te amo y te quiero Te amo y te quiero Por darte todo Desde mis manos vacías Por transformar todo tu gran dolor En alegría Por darte todo Están mis brazos cansados Te he recibido como gran recompensa Solamente una ofensa que me dejes de lado Ingrata Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Me he preocupado por hacerte una reina Por verte más bella Y tú me das dolor Ingrato amor Ingrata Ingrata No me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza Por darte riqueza En baño Me he tratado por hacerte una reina Me he tratado de ti Me he tratado de ti Me he tratado de ti Esa sonríe Toda la noche jodimos All right Todo día volvimos All right Y damos como queremos Baby Esa sonríe Esa sonríe Esa sonríe Esa sonríe All right Porque yo tengo dinero Oh yeah Me voy a ver soltero Esa sonríe O sonay Y suena No sonríe Necesito No sonríe No sonríe Me la compré acá en Paraguay Yes Combina con el pantalón Parece buena y lo son Camino tranquilo Comida está blanca Lleman etiqueta París y neumanga Lo que en el mercado Recontra la alfa No soy superman Pero hoy tocan Esa sonríe Esa sonríe O sonrán Toda la noche jodimos All right Pero ya volvimos Oh yeah Este amor Como querimos Baby Esa sonríe Tengo la chata que quiero Porque yo tengo dinero Me voy al baile soltero Es a sonrido Awesome night Otra vez El M.I.H. Y suena la banda Es tu banda Es mi banda Es la banda de tu hermana Tu hermana, tu hermana La original Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Y si nada me gusta Si estás aquí Mi amor Y suena la banda Es tu banda Es mi banda Es la banda de tu hermana De fuerza Es tan solo lo que eres No ves que no siento nada Porque no te vas de aquí Para vos La morena de la cumbia Música Sin vergüenza Pero el más cobarde aquí Si te vieran Como lloras de rodillas Subiriendo que te perdone Que sin mí vas a morir Infeliz Tú no sabes otra cosa Que dar lástima y mentir Esa fama de atorgante Que te hiciste por ahí Se te termina aquel día En que otro hombre conocí Infeliz Ya cualquiera te señala Cuando dicen Ahí va el gil Es tiempo que te des cuenta Pero la vida es así De mí mucho te reíste Y hoy me río yo de ti Música La morena de la cumbia Música Porque mi lírica se basa en lo real El rechicero que te trae la verdad Vamos a bajar Lo que traigo sale de trama Esta vez volvemos Pero coña con esto En este país Donde ya todo hay un hueco Por la estufa del gas Ya no para salir hueco Boca loca no pierda Y me agarran Oye No llaman los filósofos de género Porque nuestro canto Nuestro canto si es sincero Y lo que hacemos Nos lo hacemos por dinero El rechicero de Paraguay Te juro que en otro lado No hay Mientras arriba saquean al estado Nosotros abajo No probamos ni un bocado ¿Vale? ¿Cómo es? ¿Quién me da de estos pecados? El gobierno ya tiene el infierno asegurado ¿Quién me da de estos pecados? El gobierno ya tiene el infierno asegurado Eh, 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 eh El remixero llegó pa' vacinar El remixero llegó pa' vacinar Pa' vacinar, pa' vacinar El remixero llegó pa' vacinar Esto pasa todo el día Y que me escuche bien lo de arriba Porque aquí abajo todo el mundo Ya le suena la barriga, va Tu party pasa que Ramos en contrapando Un tonalio, otro adulto Y las ruas mientras están tú Te voy a agradecer a Dios, que todavía estoy tratando De pasar a tu hermano, lo que yo estoy controlando Este sincero homenaje para todos los hermanos paraguayos Que dejaron su corazón y se fueron por el mundo La vuelta de tu hermana, muriados del amor Soñaba volver siempre a ese lugar, que me vio nacer, que me vio crecer Soñaba pisar la tierra tan colorada Fue un día en el que tuve que marchar, en busca de algo mejor Y me hablaron de aquel país donde había progreso Veinte años pasaron que esa decisión, marcaron el rumbo de mi vivir Encontré el progreso pero perdí el abrigo Y solo pienso en el ayer Y solo pienso en el ayer Paraguay, mi Paraguay Fueron tantas rondas de Tere La chipa y la bulti y parra también Paraguay, mi Paraguay Yo soy mi buena nombre de ayer Yo soy mi buena nombre de ayer Vinte años pasaron que esa decisión, cambiaron el rumbo de mi vivir Encontré el progreso pero perdí el abrigo Y solo pienso en el ayer Y hoy solo pienso en volver Paraguay, mi Paraguay Fueron tantas rondas de Tere La chipa y la bulti y parra también Paraguay, mi Paraguay Si su mi buena nombre de ayer Yo soy mi buena nombre de ayer Yo soy mi buena nombre de ayer Gracias por ver el video Yo soy mi buena nombre de ayer Y me voy a seguir Y solo en el ayer